Ok, vamos a ir a ver al detective entonces, en todo caso. Por si acaso, no sé, siento que necesito pasar estos ratos libres porque se nos van a ir muchos. Es el capítulo 3. 3. Hey Río, ¿quieres hablar? Seguro, ¿por qué no? Me estaba preguntando si podrías contarme algo sobre tu trabajo. No hay problema. ¿De qué quieres escuchar? Bueno, tú dijiste que tenías experiencia con casos de asesinato. ¿Te gustaría contarme sobre alguno? Sí, está bien contigo, por supuesto. Es para experiencia, no más. Dado tu talento, podría haber supuesto que sería algo como eso. ¿Necesitas algo de inspiración para tu siguiente historia? Bueno, ciertamente no haría daño. Por supuesto. Ok, te contaré algo. ¡Genial! Déjame contarte sobre mi primer caso de asesinato. Estaba de vacaciones con mi amigo en la mansión de su tío. Solo tenía 14 años en aquel momento. ¡Ay, vean, qué joven! Ni que fuera el detective Conan. ¡Guau, eso es joven! Sí, bueno, de cualquier manera, su tío fue asesinado. Alguien le apuñaló. Él era mayor. Un hombre rico retirado, así que cualquiera podría querer matarle y tomar su dinero. La policía sospechaba de su hija, la prima de mi amigo. Ella lloró y dijo que ella no lo hizo, pero no la creyeron. Desde que mi amigo me pidió hacerlo, empecé mi propia investigación. Así que, ¿qué sucedió en siguiente lugar? Al final, llegué a una conclusión extremadamente inesperada. La hija del tío tenía una hermana gemela por largo tiempo perdida malvada, que solo sus padres conocían. ¡Ay, no mames! La típica trama de telenovela. Y fue ella quien asesinó al tío. ¿Qué? Eso suena como a un plot twist barato de una mala historia. Lo sé. Estuvimos sorprendidos también. Pero esa era la verdad. Al final, este caso empezó mi viaje como un detective. También me enseñó dos cosas importantes. Una, cada caso puede ser resuelto. Y dos, no hay verdad demasiado extraña para ser cierta. Ya veo. Eso me... Espera, estará siendo foreshadowing. Estará siendo foreshadowing porque les recuerdo a Fu. Les recuerdo a Fu, mamones. He estado basando todo mi trabajo en estas dos cosas. Tan de lejos ha funcionado. Ahora, si solo tuviéramos el mismo éxito resolviendo el misterio que tenemos aquí. Estoy seguro de que podemos resolverlo. Especialmente tú. ¿Yo? ¿Por qué? Tú tienes un talento para los misterios. Estoy seguro de que puedes hacerlo. Creo en ti. ¡Guau! Gracias. Te has ponido mucha fe en mí. No me gusta. No me gusta. Vale. Ryo y Eri, que los veo por ahí. Rin. Pascal. ¿Sabes? Me tienta ir junto a Rin. Por una vez. ¿Sabes? Alucard ya tenemos de todas maneras todas sus... Weas. So, este... Creo que voy a ir con Rin, la científica. A ver. Me cayó bien. Ok. Al menos con lo de... Cuando fue lo del karaoke. ¡Hey, Rin! Hola. De alguna manera estoy ocupada ahora aún así. Ya veo. ¿Qué hay con todas las cajas? Es medicina que encontramos. ¿Encontraste algo de medicina? ¿Dónde? Sí, sí. ¿Encontramos algo de medicina nosotros? En una enorme caja en el puesto de herramientas. Parece como que puedes encontrar casi cualquier cosa ahí. Ah, ¿podemos usarlas? Eso es lo que se supone que deba comprobar. Estoy catalogando lo basado en los tipos y fechas de expiración. No tengo ni idea de por cuánto tiempo han estado ahí, así que necesitamos tener cuidado. Lo comprendo. Bueno, si algunas de ellas están bien, sigue siendo bueno, ¿verdad? No estoy tan segura. ¿Por qué? La medicina puede ser útil, pero puede ser también peligrosa. Si alguien sabe lo que están haciendo, pueden usar varios tipos de medicina en dosis específicas para crear veneno. ¿Veneno? ¿Pero por qué? No seas ingenua. Se supone que nos matemos los unos a los otros, ¿verdad? El veneno es uno de los mejores métodos de asesinato. Tiene razón. Estudié los venenos en el pasado, así que sé un poco sobre eso. Pero, ¿alguien aquí haría eso? Tenemos que pensar lógicamente. Hay siempre una oportunidad, así que necesitamos estar preparados. Así que, ¿qué deberíamos hacer con la medicina? Mantenerla bajo control y asegurarnos de que nadie la usa sin permiso. Ah, no sabía que era tan peligrosa. Ah, si eres tan conocedora sobre venenos, quizá tú podrías ayudarme un poco con mi siguiente historia de asesinato. ¿Podría escribir algo sobre un envenenamiento? Posiblemente, pero lo dejaría para después de que salgamos de aquí. Por ahora estoy bastante ocupada. Sí, lo sé. Gracias en ventaja aún así. Supongo que lo dice más que nada porque a lo mejor es como no me fío nada. A lo mejor te cuento sobre cómo usar esto y lo usas luego en ventaja. Algo de tiempo más tarde. ¡Ey, Megumi! ¡Haya! Estoy recolectando a todos para unirnos a la maratón de películas. ¡Otra sesión en grupo! ¡Antes de la muerte! ¡Oh! ¿Vas a empezar ya? ¡Seguro estaré ahí! ¡Genial! Realmente espero que esto nos traerá juntos, como la fiesta de karaoke. ¡Sí! Bueno, espero que no tendremos un asesinato justo después de la fiesta esta vez. ¡Va a pasar! Sí, eso sería malo. De cualquier manera realmente apreciamos lo duro que estáis intentándolo por todos. Oh, gracias. Eso es lo que siempre hago. Organizar y liderar a la gente es mi cosa. Es bueno que tengamos a alguien así. Oh, ¿de qué estáis hablando? Estaba invitando a Megumi a la noche de películas. ¿Vas a venir también? Probablemente sí. Creo que es la cosa lógica quedarse en un grupo más grande en vez de separarse. ¡Genial! Así que todos excepto Alucard se pusieron de acuerdo en venir. Oh, ese Alucard. Bueno, no podemos hacer nada sobre él ahora. Creo que es lógico solo dejarle solo. Si vienes más cerca de él, podrías volverte su objetivo. ¿Tú crees que él ya está buscando por un objetivo? ¿Quién sabe? Ok, suficiente por ahora. Voy al cuarto de películas. Por favor, únete a nosotros ahí pronto. Estaré ahí también. Ok. Supongo que debería dirigirme al tercer piso también. Va a pasar un asesinato pronto. Muy, 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 muy pronto. Hay que asimilarlo. A ver, yo digo las cosas como son, chicos. Hay que aceptarlo y ya está. Pero al menos tendremos este pequeño eventito con la gente antes de morir. Hola a todos. Es bueno veros a todos aquí. Bienvenidos a nuestra maratón de películas. Más vale que tengáis Spider-Verse. ¡Uuuh! Esto va a ser bueno. Oh, damn. Por favor, tomad vuestros asientos y comenzaremos la discusión. ¿Discusión? Sí, tenemos que decidir qué película ver primero. ¿Has visto la biblioteca de DVDs que tenemos aquí? Sí, pero una cosa me molesta. ¿Ah? ¿Por qué tantas portadas tienen los rostros de los personajes reemplazados con cabezas de Monokuma? ¡Ay, no! Oh, no. Él lo hizo de nuevo. Genial. Así que primero él se pone el mismo de fondo de pantalla en cada computadora. Y ahora esto. Es una cosa buena que él no reemplazara todas las canciones de la máquina de karaoke con covers estilo Upupu. ¿Con qué? Me lo imagino siendo capaz, lo jodido. Ni siquiera quiero pensar de cómo eso sonaría. Incluso Pascal no sobreviviría a eso. Parece como que están indagando en tu gusto musical. Estoy acostumbrado a eso, no te preocupes. Ese Monokuma aún así, ¿cómo él pudo dañar aquellas películas de esa manera? ¡Oh, no! Incluso tales portadas icónicas como la Matrix. ¡No! ¿Por qué Neo y Trinity tienen rostros de Monokuma? Esto verdaderamente es un crimen contra el arte. ¿También transfóbico, probablemente? ¿What? ¿Por qué? Sí, definitivamente. ¿What? ¿Él también... ¿Él también está esaquiles en Troya? ¡No! ¡Brad Pitt no merece esto! Vaya, por Dios. Creo que deberíamos ignorar esta estupidez y elegir una película. Centrémonos en el punto, sí. ¡Fácil para ti decirlo! No es como que él reemplazara los rostros en la película en sí, ¿verdad? Uy, sí, no te preocupes. Comprobé cada una de las películas para asegurarnos de algo como eso no sucedería. Los vídeos están bien. Gracias al cielo. De cualquier manera, si queremos ver algo, propongo Fight Club. ¡Uh, me gusta! Es una película genial. ¡Ah, sí! ¡Otro clásico de Brad Pitt! ¿Os dais de cuenta aún así que su personaje en Fight Club es una crítica de la masculinidad tóxica y no se supone que deba ser id... y... idolitado? ¿Por quién me tomas? ¿Algún tipo raro de internet? Por supuesto que me doy cuenta de eso. ¿Pueden gustarme los chicos malos también? Mientras que sea interpretado por Brad Pitt. Bueno, es duro estar en desacuerdo, supongo. ¿Cuál es tu rol favorito de Brad Pitt entonces, Haruo? ¿Por qué estamos hablando de Brad Pitt? Doce monos, definitivamente. Él es genial. Él es genial encargándose de la locura. ¡Oh, sí, esa película! Fue de alguna manera demasiado inteligente para mí en ocasiones. Pensé eso. Ok, ¿alguien más tiene ideas de qué ver? Quizá una película de terror. Me gustan aquellas. Me gusta la propuesta de Rin. Por favor, no. Estoy aterrada. Estoy segura de que a Alucard le gustaría una de estas. Pena que él no esté aquí con nosotros. ¡No le necesitamos! Él solo arruinaría el humor. Aún así, él es uno de nosotros. Él no aparentaba querer ser parte de eso, aún así. Todos estamos en esto juntos. ¿No podemos solo dejarle el grupo de esa manera? De alguna manera estoy preocupada por él. ¿Quieres decir de que él podría herir a alguien? Esto también, pero también que él podría terminar acabando herido él mismo. Estoy segura de que él ha considerado todos los riesgos. ¿Lo hizo? Diría que él está demasiado cegado por su propio cinismo para hacer eso. Quizá. ¿Por qué no podemos solo llevarnos bien? Si solo fuera tan fácil. Ok, dejémosle estar. Vinimos aquí para divertirnos. No entristecernos por algún rarito. Oye, Alucard es mi rarito. Eso es verdad. Seguimos teniendo que elegir una película. Ok, entonces tengo una idea. No seremos capaces de rechazarla. Veamos Pulp Fiction. ¿A todos les gusta eso? ¡A mí me encanta! ¡Qué buena elección! Ya me caes excelente. Oh, eso sería genial. Estoy de acuerdo. ¡Me encantan las películas de Tarantino! ¿Verdad? Siempre parecen demasiado sangrientas para mí, pero puedo verlas. Kill Bill. Un clásico, por cierto. Bien, supongo. Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué es Pulp Fiction? No, no. ¿Qué? ¿Tú no conoces Pulp Fiction? Pensaba que todos al menos escucharon de ella. Incluso hay memes. ¡Hay memes incluso de weas de Pulp Fiction! No realmente. Mayormente veo del cine asiático independiente. ¡Eso explica mucho! Realmente no sé mucho sobre las películas de acción americanas. Eso explica mucho. Tú lo disfrutarás, lo sé. Si tú lo dices. Hay tantas cosas geniales en esta película. Tantas frases icónicas. Él parece como una perra. ¡Zed está muerto, baby! ¡Oh, Dios santo! ¿Eso es suficiente realmente? ¿Por qué sigo teniendo más? No hay nada más molesto que la gente nombrando líneas de películas sin contexto. ¡Jove! ¡No spoilees la diversión! ¡Nombrar frases de películas es divertido! No, es merecedor de cringe. ¡Si te molesta tanto, puedo parar! ¿Enemigo de la diversión? Disculpa, no estoy en contra de la diversión. Podrías incluso llamarme un entusiasta de la diversión. ¡En serio! No hay nadie más que le guste la diversión como a mí. ¡Seguro! Déjenlo con su fantasía. Así que decidimos Pulp Fiction como nuestra primera película, ¿verdad? ¡Sí! Parece de esa manera, nadie se ha opuesto. Ok, entonces vayamos a verla. Espera un segundo. ¿Ah? Hemos olvidado algo importante. ¿Qué? Bocadillos, obviamente. Bueno, los tres de nosotros no comeremos nada a causa de la huelga, pero tenemos algo para vosotros. ¡Genial! ¡Me encanta comer nachos mientras veo películas! ¡Ay, es verdad! De hecho, acabamos de traer un montón de palomitas de la cocina. Genial, las palomitas son lógicamente la mejor comida para las películas. ¡Las palomitas! ¿Qué hay de los nachos? No trajimos ninguno. ¿Qué demonios? Los nachos son esenciales para cualquier vista de películas en gran pantalla. ¡Yes! ¡Sí! ¡Lo que ella dijo! También prefiero nachos. Bueno, estoy en el equipo de las palomitas. ¿Es tan importante cuál elegimos? ¡Sí lo es! Ok, vale. Relajaos, chicos, ¿ok? Podemos todos comer lo que queramos. Iremos a la cocina y traeremos algunos nachos también. Eso sería la mejor opción. Ok, vayamos y tomemos algunos nachos con la deliciosa salsa. ¿Qué? Todos saben que comes nachos con salsa de queso. ¿Estás loco? ¿Qué tal ambas? Y aquí vamos de nuevo. Ok, entonces, ahora que todos tienen su propia comida, podemos ver la película. ¡Woo! 2.5 horas más tarde, si no se equivoca más o menos en lo que dura. La película terminó y la mayoría de las personas se vieron muy satisfechas. ¡Qué gran película! Un moderno clásico. ¿Recordáis esa escena donde Bruce Willis ataca a un tío con una katana? ¡Eso fue genial! Bueno, no diría que fue tan buena como el cine subsuelo de mongoliano, pero fue, estuvo bien. ¿Cómo te atreves? Sigo preguntándome qué había en esa maleta. Me gustó también, aún así este raro orden de escenas de alguna manera me confunde. Puede pasar. Eso es como Tarantino lo hace cada vez. Tú tienes que aprender a vivir con ello. Solo me gusta ver a tipos disparar a otros tipos. ¡Qué simplista! Me alegro de que todos disfrutaron la película. Parece como que la primera parte de nuestra maratón fue un éxito. Especialmente después de que conseguimos palomitas y nachos. Sí, eso resolvió unos cuantos conflictos. Me pregunto cómo aquellos personajes lidiarían con nuestra situación. Solo explotarían cosas y dispararían al tipo malo, obviamente. No tenemos explosivos aquí, aún así, o pistolas por ese asunto. ¡Supongo! Nuestra situación es más difícil que las de la película. Claramente estamos en desventaja aquí. La mente maestra puede hacer cualquier cosa que quiera, y solo podemos verlo suceder. Podemos actuar también, aún así. No realmente actuar, solo reaccionar. Y solo después de que el daño ya ha sido hecho. Lo cual quiere decir que deberíamos ir a la ofensiva. Sí, pero ¿cómo? Si solo supiéramos quién es la mente maestra, podríamos torturarlo y hacerle que nos dijera todo. Es muy secretivo sobre su identidad. No será fácil desenmascararlo. Incluso si realmente es uno de nosotros. ¿Lo crees ahora? Tengo que considerar cada opción, incluso si no quiero que sea cierta. Bueno, al menos sé que no es Alucard. Él no actuaría tan sospechoso si fuera él. A menos que sea alguna clase de psicología reversa. ¿Tú crees que él es tan inteligente? No lo sé. No, no le conozco tanto, quizá. No empecemos dudándolos unos de los otros de nuevo ahora, ¿ok? Ok. Así que, ¿qué hacemos ahora? Tomemos un corto descanso y entonces veamos otra película. Podéis empezar pensando sobre vuestras elecciones ahora. ¿Qué elegir? La gente se dispersó alrededor del cuarto y empezó hablando en grupos. Parece como que Daichi y Haruo están teniendo una conversación. ¡Tú eres tan divertido, Haruo! ¿Divertido? ¿Yo? Sí, tú eres verdaderamente divertido. Nunca pensé en mí mismo de esta manera. ¡Esos dos! Solo digo, siempre trate de ser tan serio como pude. Quizá demasiado serio a veces. Y esa seriedad es una parte de lo que te hace tan divertido. Bueno, si lo estás disfrutando tanto, supongo que es una cosa buena. La pregunta es, ¿disfrutas pasar tiempo conmigo también? Yo, bueno, no me disgusta. Probablemente es mejor que pasar tiempo con los demás. No puedo comprender por qué aún así. ¿Qué quieres decir? Soy una persona seria, lo cual quiere decir que me disgustan las tonterías. Y tú ciertamente eres tonto. ¡Eso es solo la manera en la que soy! Supongo que incluso los nerds serios necesitan relajarse a veces. Lo necesitan, lo necesitan, quizá. Así que no te preocupes, tío. Vamos a estar bien. Mientras que sobrevivamos. Eso también, pero no voy a planear en morir. ¿Lo vas a hacer tú? No, realmente no. ¿Ves? Así que está bien. Tu descuido es inspirador y aterrador al mismo tiempo. Je, suficiente con las palabras largas. En serio, a veces tus palabras son más largas que mi... Eso es suficiente. ¡Uy, qué iba a decir! Ok. Aquellos dos realmente encajan juntos, ¿ah? No voy a escuchar más. Ok, chicos, el descanso se acabó. Dejadme contaros mi idea para la siguiente película. ¿Qué tal Star Wars? ¡Oh, my God! ¿Cuál de ellas? ¡Oh! ¡Genial! Nunca lo he visto, pero estaría feliz de intentarlo. Incluso yo conozco esa. Espera, ¿cuál quieres decir, Chidori? Hay tantas de ellas ahora. La original, el episodio 4, claro está. ¡Me apunto! Ya veo, seguro. ¿Por qué no? ¿Qué ocurre, Rin? Personalmente prefiero Star Trek que Star Wars. Oh, sí, la eterna rivalidad. ¡Oh, Ben! A Kiros le gustan ambas. Kiros es súper fan de ambas. ¿Por qué es eso? Star Trek aplica mucho más el lado lógico. En Star Wars, casi todo es resuelto por emociones y poderes mágicos. En donde crees que esté Star Trek tienes razón, tecnología y una utopía de sociedad engalitaria. Ya veo. Lo entiendo. Te gustan las cosas inteligentes, pero la mayoría de la gente prefiere la diversión. ¿Estás sugiriendo que Star Trek no es divertido? Nah, es aburrido. Ok, entonces, podríamos mantener una votación. ¿Quién quiere ver Star Wars y quién prefiere ver Star Trek? Hay 10 a 1, lo siento, Rin. Eso está bien, estoy acostumbrada a ello. ¡No! ¡Pobrecilla! Puedo seguir apreciando los robots y las naves espaciales en Star Wars. Ok, entonces, está decidido. ¡Woohoo! Bien. ¡Vengámonos a ello, entonces! Dos horas más tarde. ¡Ah, me encantó! Fue realmente genial, ciertamente. Supongo que las películas mainstream pueden ser divertidas también. Para ser justa, la original Star Wars fue filmada como un proyecto de nicho. ¡Eso es correcto! Con un presupuesto que era minúsculo comparado a las nuevas. Quizá eso es por lo que me gustó. Es una verdad. Kiros me ha hablado siempre de esos detalles. Es una enciclopedia de Star Wars, el maldito Kiros. Básica, básicamente sí. Empezó como algo muy de niche. Como ese incluso puede ser hoy en día los proyectos indie y todo. Miren lo lejos que pueden llegar las cosas. Solo con un poco de determinación. Trabajo duro. Ir conociendo tu entorno, etc. You can do anything you want. Pueden hacer cualquier cosa e ir a mamones. Incluso a pesar de que no es asiática, eso no fue un problema. Me siento mal. ¿Por qué no disfrutaste la película? Lo hice mucho. Es solo ver estas películas creadas por estos increíbles directores me recuerda a Sayuri. Oh sí, pensé eso también. Yo también. Lo comprendo. Bueno, no podemos escapar de nuestros recuerdos. Y no creo que deberíamos intentarlo. Creo que deberíamos atesorar nuestros recuerdos de nuestros amigos perdidos. Podemos honrar a Sayuri disfrutando de algunas películas geniales. ¡Sí, lo que ella dijo! Cuando salgamos podríamos encontrarnos juntos para ver algunas de sus películas también. Eso sería una buena manera de honrar su memoria. ¡Eso es una gran idea, Haruo! Cuando escapemos podemos honrar todos aquellos que perdimos. Y podemos vivir nuestras vidas por ellos también. Así que, ¿creo que todos están bien con ver algo más? ¡Sí! Creo que tengo una idea para la siguiente película. ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Ostria! Hola. ¿Eres tú? Ciertamente soy yo. ¿Por qué viniste aquí? ¿Estás planeando en amenazarnos? Relájate, solo vine a comprobar cómo estabais. Quería saber si seguíais todos vivos. ¿Por qué no lo estaríamos? Quizá a alguien ya se le ocurrió un plan de asesinato. Vinimos aquí para ver películas juntos, no matarnos los unos a los otros. Eso es lo que crees, pero todos los demás son iguales. Estoy segura de que lo son. Ah, Chidori. Tú pareces muy energética con todo tu activismo y cosas. Pero ten cuidado, o podría regresar a morderte. ¿Qué estás sugiriendo? Alguien podría usar esta situación y lo que estás haciendo a su ventaja. ¿En qué manera? No es obvio, asesinando a alguien. Suficiente de esto. Confío en mis amigos y creo en lo que estoy haciendo. Nada cambiará eso. Qué ingenua. Vale, te advertí. Si tú no viniste aquí a ver películas con nosotros, por favor, vete. Como desees, no te molestaré más. ¿Qué pasa con él? No puedo aguantar a ese tipo. Menuda manera de arruinar la atmósfera. ¿Estás bien, Chidori? Sí, algo como eso no me molestará. Me alegro. Tú eres tan fuerte. Tengo que serlo. ¿Seguimos queriendo ver algo? Quizá. Es bastante tarde, pero supongo que seguimos teniendo algo de tiempo. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Ok, chicos, digamos, seguid mirando sin mí. ¿Ah? ¿Por qué? Voy a ir tras Alucard. Tengo que hablar con él. ¿No tienes miedo de que algo podría sucederte? No, estaré bien. Ok, entonces, por favor, ten cuidado. Ay, no quiero que les pase nada. No quiero que les pase nada. Así que, ¿qué queremos ver en siguiente lugar? Desde que ya es de noche, sugiero una película de terror. ¡Oh, genial! Seguro, ¿por qué no? Y tengo justo la correcta. Rover, una película india francesa sobre un coche asesino. ¡Uy! ¿Una rueda? ¿De veras? No creo que quiera ver eso. Igual. No sois divertidos. Si queremos ver una de terror, sugiero un clásico, como La Matanza de Ted. ¡Oh! ¡Eso sería genial! ¡Ví esa tantas veces y cada vez se pone mejor! Ok, así que todos están bien con La Masacre de Ted. ¡Oh, Chaser! ¡Oh, Dios mío! Puedo vivir con eso, supongo. Ok, entonces, está decidido. ¿Qué ocurre, Ayaka? Realmente no me gusta el terror. Son demasiado aterradoras para mí. Creo que voy a ir a la cama ahora. Se está haciendo tarde de cualquier manera. Bueno, ok, tú no tienes que ver algo que no quieres. ¿Puede alguien llevar a Ayaka al dormitorio para asegurarse de que ella llegue a su cuarto a salvo? Puedo ir. Me estoy cansando también, así que creo que pasaré de la última película. Llevaré a Ayaka al dormitorio y entonces iré a mi cuarto. Ok, gracias, Megumi. No hay problema. Divertidos, chicos. Oh, damn. Creo que se está acercando, chicos. Creo que viene. Gracias por venir conmigo, Megumi. No hay problema. Me estaba cansando también y es tarde. Podría haber visto una película más, pero no una de terror. Solo no son para mí. Comprensible. No son para todos. Para mí lo son. Aún así, es genial que tú fueras capaz de ver cosas con nosotros. Sí, fue divertido. Me alegro de que podemos pasar algo de tiempo juntos en vez de pelear. Bueno, excepto por Alucard, supongo. No hay nada que podamos hacer sobre eso ahora. Solo tenemos que esperar hasta que él venga a sus sentidos. Espero que lo haga antes de que algo malo suceda. Sí. Ok, entonces. Gracias de nuevo. Buenas noches. Bye. Supongo que debería ir a mi dormitorio también. Uy, uy, uy. Algo va a pasar. Algo va... ¿Por qué no puedes solo escucharme? No lo voy a hacer. Oh, están discutiendo. Solo para, por favor. Tú no cambiarás mi idea llorando. Solo... ¿Cuán sin corazón puede ser? No soy sin corazón. Solo soy la persona más razonable aquí. Sé que uno de nosotros va a asesinar a otro. Y haré cualquier cosa para no ser asesinado. ¿Incluso planear un asesinato tú mismo? Por supuesto. Y obviamente no te contaré nada. ¿Quién sabe? Quizá ya estoy planeando algo. Quizá el plan ya está en movimiento. Quizá tú vas a ser la víctima. Eso dolió. ¡No bromees sobre eso! ¡Nuestras vidas son merecedoras de más que esto! Lo que tú digas. Te haré entrar a tus sentidos. Incluso si es la última cosa que hago. ¡Lo prometo! Creo que es hora para que yo me vaya. Continuaremos esto la próxima vez. Esto me está dando malas vibras. ¡No! ¿Cómo que Eri está muy determinada a convencer a Alucard? Bueno, buena suerte con eso. Hora de ir a mi cuarto de veras. ¡Mamón! ¡No! Ese día fue divertido, pero exhausto. Supongo que puedo ir a dormir ahora. Espero que nadie sea asesinado esta noche. Mamón. Mamón. Por favor, no. Por favor, no quiero. No quiero. ¿Sabéis lo que me molesta? ¡La piña en la pizza! ¡Oh! Ahora estamos entrando en material fuerte, Monokuma. Quiero decir, ¡vamos! Hay algunas cosas que pertenecen a la pizza. Como el queso, el jamón, incluso... Quizá incluso los champiñones. Los champiñones ricos, ¿eh? Pero fruta, ¿por qué? Y sin mencionar, es una de las frutas más viles que hay. A ver, a mí me gusta la piña. No hay que decir. La gente que la quiere en su pizza comete un crimen contra la pizza. Si tú intentaras esa mierda en Italia, te tendrían colgado boca abajo, por un nudo hecho de pasta. Y entonces probablemente te tirarían a los leones en el coliseo. ¡Eso es racismo! ¿Y sabes qué? Tú lo merecerías. Solo por favor permanece con los tropezones normales de la pizza como un ser humano normal. O un oso mecánico normal, claro está. De cualquier manera, eso es lo que tenía que decir. A ver, el teatro Monokuma aquí se ha convertido en la sesión de quejas de Monokuma. Ayer fue divertido. Espero que a todos los demás les esté yendo bien. Veamos cuántos de ellos aparecen en el desayuno. A ver, supongo que las demás que están en huelga no aparecerán porque están en huelga de hambre. Así que... Ya, eso es una cosa. Y una cosa de la cual me preocupa, por cierto. Sí, como suponía. ¡Eh, chicos! ¡Hola! ¿Habéis dormido bien? Sí, me alegro de que no me... No permanecí en pie tarde. ¡No pude dormir! La última película fue tan aterradora. ¿Tú incluso la viste? Tú mantuviste... Tú seguías cerrando tus ojos. Terminamos de ver la película alrededor de las 2 de la mañana, así que era bastante tarde. Me alegro de que lo disfrutarais aún así. ¿Qué hay de Chidori y la pandilla? ¿No van a venir desde que están en huelga de hambre? Creo que... Creo que se pasarán. Deberían estar aquí en cualquier momento ahora. ¡Ah! ¡Never mind! ¡Hola a todos! Es bueno veros. Lo mismo. Así que... ¿Dormisteis en el cuarto de películas? Sí, este lugar es bastante cómodo. Tomamos algunos futones del almacén y dormimos en el piso. Se sintió como una pijamada. Sí, de alguna manera como que estábamos de regreso en el instituto de nuevo. Parece divertido. ¿Tú puedes siempre unirte a la huelga? No lo sé. No sería capaz de vivir sin comida. Como desees. Probablemente conseguiremos algo de agua de aquí y entonces regresaremos al cuarto de películas por ahora. ¡Hora de dar otro día productivo de la huelga! ¡Buena suerte! ¡Oh! ¡Din don, din don! ¡El motivo! ¡Ah! ¡Hola, traviesos chicos y chicas! Parece como que alguno de vosotros queréis molestarme. ¡Me he lidiado con peores! De cualquier manera, tengo algunas noticias bastante grandes para vosotros. Así que será mejor que os deis deprisa hacia el salón principal. ¡Nos vemos! ¿Deberíamos ir? Probablemente deberíamos ignorarle. Espera, ¿pero no había dado ya el motivo, Doh? Pero, ¿qué pasa si es algo peligroso de nuevo? ¿No deberíamos estar en la oscuridad sobre ello? Cierto, ok, vayamos a escucharle un poco. Pero seguiremos sin hacer nada de lo que él quiere. Cierto. Ok, entonces vamos. Oh, God. Así que vinisteis, ¿ah? Incluso Alucar está aquí. No me perdería información crucial sobre el juego. ¡Parece que habéis sido niños traviesos recientemente! ¿Qué quieres decir? ¿Dormir fuera de vuestros dormitorios? Eso es. No es algo que los niños buenos hacen. No hay reglas que lo prohíban. Lo comprobamos. Oh, tú eres tan inteligente, ¿ah? ¿Qué pasa si añadiera una nueva regla como esa? Eso sería nuestro éxito. Querría decir que nuestra protesta tuvo un efecto sobre ti. ¡Pequeñas mierdas molestas! Vale, entonces, no lo haré. No es como que esto cambie nada. Así que continuaremos durmiendo en el cuarto de películas hasta que la huelga termine. ¿Y cuándo terminará? ¿Cuándo tú nos dejes salir de aquí? ¡Ja, ja! ¡Eso está fuera de cuestión! ¿Sabes? Esa actitud desafiante tuya que hay de ella. Muy pronto podrías llegar a arrepentirte de ella. ¿No estamos asustadas de tus amenazas? ¡Sí! Gracias. Bueno, tú las oíste. ¡Veamos por cuánto puedes mantener esto! De cualquier manera, suficiente con esta mierda. Tengo algo mucho más importante. Oh, no. ¡Oh, sí! ¡Es otro motivo! ¿Qué es esta vez? ¿Tú estás seguro de que quieres saberlo? ¡Dura suerte! Os lo voy a decir de cualquier manera. Así que este motivo podría probaros ser muy tentador para algunos de vosotros. Básicamente, voy a conceder un deseo al asesino. Por supuesto, eso es si sobrevive al juicio. Pero después de eso, una cosa, cualquier cosa que quiera, haré eso. ¡Wow! Así que si alguien lo hiciera, ¿qué pediría? ¡Cualquier cosa! ¿Cualquier cosa? ¿Como absolutamente cualquier cosa? Bueno, obviamente eso quiere decir cualquier cosa humanamente posible. No voy a convertirte en una sirena o cambiar toda el agua en el océano pacífico en cola. ¡Eso fue una referencia! Pero si quieres que te consiga un coche nuevo elegante, una mansión gigante en el Caribe, o incluso asesinar a un político que odias, ¡eso es todo juego justo! ¡Interesante! ¿Interesante? ¿Tú en serio no estás considerando eso, no es así? No realmente, solo estoy abrumado de cuán lejos puede ir. Sí, nuestros captores realmente son gente aterradora. ¡Me alegro de que te diste cuenta! De cualquier manera, piensad por un momento sobre lo que podríais conseguir si lo hicierais. ¿No es una gran oferta? ¡Nunca haremos algo como eso! ¡Sí, sí! ¡Eso es lo que tú dices cada vez! Nos quedamos en silencio por un momento. Indudablemente, al menos algunos de nosotros realmente estábamos considerando la propuesta. Es duro culparlos aún así. ¿Ser capaz de pedir cualquier cosa? ¿Tener una cosa que desees más? Eso debe haber sido tentador. Afortunadamente no querían tanto que mataría, pero no puedo hablar por todos los demás. Eso es una oferta interesante. Estoy seguro de que apicantará el juego mucho. Por favor, no hables sobre ello de esa manera. Creo que ya discutimos eso. De cualquier manera, esto no cambia nada. Vamos a seguir desafiándote. Vamos a continuar nuestra protesta. Y más tarde te derrotaremos. ¡Sí, toma eso, estúpido oso! Exacto, trabajaremos juntos para ganar este juego sin matar a nadie. ¿Sabéis? Estoy aburrido de escuchar algo de la misma mierda cada vez. Solo voy a irme. ¡Adiós! No nos rendiremos. ¡No a causa de algún estúpido motivo! Tú suenas realmente determinada, pero ¿estás segura de que puedes hacer eso? Esto es probablemente el motivo más fuerte de lejos. No muchas personas podrían aguantarlo. Creemos en nuestros amigos. Si trabajamos juntas, podemos ignorarlo. Eso es patético. ¡Eso es patético! ¡Cuán vacías vuestras palabras pueden ser! No hay absolutamente nada detrás de esta postura franca. Terminará en lágrimas, como siempre. ¡Cállate, Alucard! ¡Nadie quiere escucharte! Como deseéis, os advertí. No solo dejes pasar sus sentimientos de esa manera. Son auténticos en lo que creen. No sé si esto funcionará, pero os deseo suerte. Como dijo un gran detective una vez, nunca ignores el corazón. Gracias, Río. ¿Sabes qué? Me siento inspirada. Creo que también necesitaré permanecer contra nuestros opresores. Después de todo, no darle... no rendirse es la cosa lógica para hacer. ¡Bien dicho! ¿Qué estás planeando, Rin? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Se va a unir! ¡Oh, no! Creo que me uniré a vuestro club de... de la huelga, si eso está bien con todas vosotras. ¡Por supuesto que está bien! ¿Por qué incluso preguntas? ¡Sí! ¡No estaríamos felices de tenerte! ¡Tú lo escuchaste! ¡Bienvenida a bordo! Gracias. Ya comí el desayuno, pero podría empezar la huelga de hambre ahora mismo. Me uniré a vosotras más tarde en el cuarto de películas también. ¡Genial! ¡Somos bastante imparables ahora mismo! ¡Sí, sí! ¡Monocoma puede comer mierda! ¡Woohoo! ¡Vequipo! Me gusta vuestro entusiasmo. Con esto podemos realmente pensar en la victoria. Supongo que Rin piensa que sí, porque Monocoma realmente por un momento estuvo dispuesto a cambiar las reglas solo por ello. Bueno, nos iremos, supongo. Quien... quien quiera que quiera venir conmigo es bienvenido. Creo que eso concluye nuestro encuentro entonces. ¡Adiós, chicos! Parece como que todos los demás se fueron. ¡Pero seguimos aquí! Bien, quería hablar sobre esto con alguien. ¿Sobre qué? El motivo, obviamente. Ah, sí, esta cosa. Bueno, ciertamente es la más poderosa de lejos. Ser capaz de tener cualquier deseo hecho realidad parece irreal. Parece cosa de Maduka. Exactamente, pero la cosa es... ¿Cuántos de hechos son capaces de hacer? Monocoma dijo que cualquier cosa humanamente posible está sobre la mesa. Bueno, eso depende de lo que él crea que es humanamente posible. Sería una pena si alguien lo hiciera con un deseo en mente y entonces averiguara que está fuera de su alcance. Creo que sería una pena si alguien asesinara a cualquiera para algo. Bueno, sí, cierto, por supuesto. Por favor, no penséis que estaba considerándolo por un momento, ¿ok? No sospecharía de ti en eso. Es natural pensar sobre ello. Eso es como el cerebro humano funciona. Solo no debemos rendirnos a aquellos pensamientos. Sí. Estoy segura de que si trabajamos juntos, esta vez seremos capaces de resistirlo. Es seguro espero eso, pero no sé cuán lógico sea. Ok, entonces tenemos que irnos. ¿Eifu? ¿Sí? Tú de alguna manera pareces más positiva y enérgica recientemente, ¿sabes? Si tú lo dices, ¿ocurre algo malo con eso? No, no, estoy feliz por ti. Me estaba preguntando si algo sucedió. ¿Tú tuviste más de tus recuerdos de regreso por alguna casualidad? ¿O mis recuerdos? No, no para nada, lo siento. Ok, te dije que tenía algunos recuerdos sobre participar en el juego de la matanza antes, pero no mucho más allá de eso. No hay detalles. Ya veo. Me aseguraré de contarte si recuerdo algo más, en serio. Ok, creo en ti. Creo que debería irme ahora también. Adiós. Aquí hay algo sospechoso. Bueno, eso fue raro, pero ok. Supongo que puedo pasar algo de tiempo hablando con alguien. Bueno, rato libre. Alucardia no hace falta. Río podría ir junto a él, honestamente, para terminar ya definitivamente con... Creo que ya terminaría, ¿no? Con todo lo que es con Río. Río, ¿where are you? ¿Where are you, mamón? Déjame este ver tu carita. Sé que estás por aquí. Sé que estás por acá. La hueá me decía que estabas aquí. Come on, buena. Oh, estabas aquí. Oli. Hola, Río. Ey, ¿ocurre algo malo? Eh, he estado sintiéndome de caída recientemente a causa de, ya sabes, todo. Ya veo. Me siento tan perdida. No sabemos quiénes somos, no sabemos quién nos puso aquí. No sé cómo irme o incluso si alguna vez seremos capaces de irnos. Todo se siente tan desconocido. De alguna manera es confuso, ¿sabes? Lo comprendo. Pero no deberías rendirte, sin importar eso. Entonces, ¿qué debería hacer? Siempre sigue buscando por una respuesta. Porque siempre hay una respuesta, incluso si está oculta de la vista. Recuerda, la verdad debe siempre salir. Sí, pero ¿qué clase de verdad? Siento como que las cosas que podemos aprender aquí podrían incluso ser peores de lo que no conocemos. Eso es posible. Pero creo que deberías siempre buscar por la verdad, incluso si es dolorosa. Eso es de lo que un detective se trata. Quizá, quizá tienes razón, supongo que no debería rendirme de esa manera. ¿Cómo te las arreglas para permanecer tan calmado en una situación como esta? Bueno, no creo que sea tan calmado. Solo soy bueno manteniendo la calma y ocultando mis emociones. ¿No es eso insalubre? Bueno, tú podrías estar en lo correcto. Pero esta habilidad me ha ayudado a pasar a través de varias situaciones difíciles. No me ha dejado caer aún. Lo entiendo, pero todas aquellas emociones que ocultas seguirán estando dentro de ti. Y más tarde pueden desbordarse en el peor momento posible. Eso es cierto, quizá debería hacer algo como eso. Hagamos una promesa. Cuando salgamos de aquí, tú intentarás ser más verdadero a tus sentimientos, ¿ok? Ok, lo prometo. ¡Oh no! ¡Promesas! Eso quiere decir que tenemos una razón más para dejar este lugar. Si tenemos personas como tú con nosotros, estoy seguro de que podemos hacerlo. ¡Guau, gracias! Solo estoy diciendo la verdad. Eres una persona fuerte e inteligente, Megumi. Ahora, si solo tuviera una fe en mí misma... Estoy segura de que puedes encontrarla más tarde. ¡Hara lo que pueda! ¡Eyes! 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 Ok, ¿dónde vamos ahora? Ya, o técnicamente ya... ¿Sabes qué? Voy a ir junto a Eri. Voy a ir junto a Eri. Siento que... Siento que es necesario. I feel it's needed. O tal vez él. A ver, ¿yú? La verdad no te conozco tanto, pero oye... ¡Ey, Daichi! ¿Qué estás haciendo? No puedes verlo, estoy entrenando. En medio de esto, Daichi estaba jugando con un balón. Él seguía... Eh... Botándolo en el aire y haciendo varios trucos con ello. ¡Guau! ¿Tú de hecho te las arreglaste para encontrar un balón aquí? Sí, hay muchas cosas raras, solo alrededor de aquí. Este balón necesita algo de aire, pero me las manejaré. ¿Es incluso posible para ti entrenar aquí? No es un gran lugar para eso. Sí, pero un verdadero profesional debe siempre entrenar en cualquier parte. No puedo quejarme. También, ¿no necesitas algún compañero para verdadero entrenamiento? Sí, es mejor con otras personas, pero ¿qué puedo hacer? Por eso le pidió a Haruo, por eso le pidió a Haruo. Pregunté a algunas personas, pero nadie quería jugar conmigo. Ah, me pregunto por qué. ¡Ey, pero tú estás aquí! Quizá podría ser mi compañera. Pídeselo a Haruo. ¿Ehm, ¿yo? Sí, vayamos. Ah, ok, supongo. Aquí, trata de tomar el balón lejos de mí. Ehm... Daichi solo seguía corriendo alrededor de mí haciendo sus trucos. No pude hacer nada. ¡Ja, ja, tú apestas en esto! Eres el futbolista definitivo, mamón. ¡Gimme a... Bueno, ¿no soy una profesional como tú? Sí, supongo. Ok, ahora hagamos uno a uno. Tú trata de anotar a la puerta por el salón e iré por esta. Ok. ¡Sí! ¡Ocho a cero ahora! ¿Cuál es incluso el punto en esto? ¡Está abusando de su habilidad! Espera un segundo. Él sigue haciendo los mismos trucos una y otra vez. Así que si trato de permanecer con mis pies en un momento en específico... ¡Wow! ¡De hecho, anotaste uno! Bueno, todo lo que tomó fue observarte un poco. ¡Maldita sea! Necesito ser menos predecible, supongo. ¡Gracias por jugar conmigo! ¡Aprendí mucho de ti! Si tú lo dices, no hay problema. Nos vemos pronto entonces. ¡Oh, my gosh! ¡Oh! ¡Bebé! ¡Eri! ¡Guau! ¡Qué extraño grupo tenemos aquí! Solo estaba pasando. No iba a hablar con ninguna de vosotras. Sí, lo sabemos. De cualquier manera, Megumi, es bueno que estés aquí. Tenemos una idea genial. ¿Oh? ¡Queremos que todas las chicas vayan a la casa de baños juntas! ¡Vamos! ¡Será divertido! ¡Vaya, vaya! ¡Oh! ¡Eso suena encantador! ¡Lo sé, ¿verdad? Chapoteándonos con agua, jugando con el jabón, lavando nuestras espaldas... ¡Todo cosas geniales! Tú pareces realmente interesada en ello. ¡Sí! ¡Ey! ¡Eso es una idea genial! Debería preguntarle a los chicos de ir al baño de hombres también. ¡Seguro! ¡Vamos! Vosotros, chicos, podéis divertiros también. No sé si... Nos lavaremos los unos a los otros, pero estoy seguro de que será disfrutable. No voy a ir de cualquier manera. ¿Tú no vas? Como esperaba. ¿Qué? ¿Tú estás asustado del agua? ¿O tienes miedo de que tu maquillaje se caerá? Ninguno. Solo no me gusta. No me gusta el agua caliente y no me gustan los espacios generalizados. Eso es suficiente para no querer hacer esto. Pero más importante, ir ahí podría ser peligroso. Tú te estás abriendo para un ataque. ¿Qué? ¿Tú crees que alguien pueda matarte en el baño? ¿Por qué no? Puedes siempre hacer que alguien se ahogue por accidente. ¿Qué más da? Estoy segura de que los chicos se divertirán incluso sin ti. Supongo. Aún así, en ese caso, soy solo yo, Daichi, Haruo y Ryo. Bueno, esos dos van a tener espectáculo. ¿Puedo ya ver a Daichi derramando agua en el rostro de Haruo y riéndose hacia él? Sí, cierto. Mientras de nuestro lado, tendremos a siete personas, toda una multitud. La verdad es que hay muchas chicas ahora. Asumiendo que todas vendrán, claro está. Lo harán. Me aseguraré de eso. Además, ninguna de las chicas son drama queens como Alucard. Llámame lo que gustes, no me importa. Divertíos humedeciéndoos, estaré bien y seco en mi cuarto. Guau, él nunca fracasa en sorprenderme. ¿Tú crees que él realmente no quiere ir? ¿O él solo está posicionándose como inaproximable? Realmente no me importa. Siento como que ella lo hace aún así. ¿Te importa? De cualquier manera, encontrémonos en la entrada de los baños en un momento. ¿Vosotros también, chicos? Seguro. ¿Eso quiere decir fanservice? No voy a detenerme aquí, obviamente. Quiero el fanservice. And I want it. ¿Cuándo lo queremos, cositas guapas? ¿Cuándo lo queremos? Ahora voy a guardar aún así, just in case, honestly. Oh, Leeuui. Ok, los maniquíes y demás también. ¿Así que todos están aquí? Bueno, casi todos. Alucard no quiso venir. ¿Eso es su pérdida, entonces? ¿Esto va a ser tan divertido? ¡Sí, agua y jabón, incluso más agua! ¿Qué hay de divertido sobre el agua? ¡Todo es húmeda y cosas! Ya veo. Tu entusiasmo es inspirador, supongo. Hagamos esto. ¿Qué hay con estas muñecas macabras? Parece como que no pudieron usar los señales de género apropiadas. ¿Pero por qué? Es altamente ilógico. Tú sabes que solo probablemente querían realizar algo para quemar. Aún así, son feas y de mal gusto. Vamos, ¿esta es el gran problema? Lo que importa es el baño, no las señales en la entrada, supongo. Ignorémoslas y solo vayamos a los baños correctos. Oh, también trajimos toallas y... Y este... Batas para todos. ¡Gracias! ¿Los batas son del apropiado tamaño para cada uno? Sí, parece como que estaban personalmente para todos. Qué amable de su parte. Desafortunadamente hay un pequeño problema con ellas. No me digas que tienen agujeros en ellas. No, es incluso peor. Todas son en blanco y negro y tienen el rostro de Monokuma impreso en ellas. ¡Ah! Eso es asqueroso. Solo cuán grande es el ego del oso. Sí, los fondos de pantalla, las películas, ahora las toallas... Todo aquí tiene Monokuma en ello. Es hecho para que no nos sentiríamos cómodos. Cierto, necesitamos recordar todo el tiempo que nuestras vidas están a merced de nuestros captores. Y eso es solo un estúpido juego para ellos. Moldito sea. Odio esto. Aún así, incluso a pesar de todo eso, podemos seguir disfrutando nuestro tiempo en los baños. El momento que nos rindamos en la desesperación será el momento en el que Monokuma gane. Bien dicho. Lo cual quiere decir... Sonriamos desafiantemente al rostro de nuestros captores. Hagamos que la mente maestra vea que no nos rendimos. ¡Wow! Eso es como el baño más importante de mi vida. Tengo que asegurarme de que me rasco apropiadamente. Vale, entonces, dividámonos. Seguro. Iremos al baño de hombres entonces. ¿Hay alguna diferencia, por cierto? No de lejos como comprobé. Ambos son del mismo tamaño y tienen las mismas cosas dentro. Así que vamos a estar más repletos que ellos. ¡Suena que divertido! No estoy segura de que me guste como suena. Ok, entonces, nos vamos también divertidos. ¡MOMENTO FANSERREDIS! ¡Este es el momento de todo Dangarompan, you know it! ¡Ah, este lugar se siente increíble! Si esto va a ser bueno, no puedo esperar. ¡Hora de dejar caer las ropas entonces! ¡Ah, mi parte favorita! ¡No seas macabra! Voy también. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ayaka! ¿Qué eso te dio? ¡Oh! Lo siento. Me resbalé con el suelo húmedo. ¿Estás bien? Eso creo. No te preocupes, estoy acostumbrada a caerme y hacerme daño. Eso no es algo bueno. Chica, necesitas tener más cuidado. Por favor. No es algo de lo que deberías acostumbrarte. Sí, necesitas cuidarte mejor. Ok, lo siento. No te disculpes ahora, solo ten cuidado. Lo haré. Bueno, eso fue un mal comienzo. Supongo que puede solo volverse mejor. Entremos al agua entonces. ¡Oh, ma... Tiene un tatuaje, Rin! ¡Excuse me! ¡Ah, esto es! El agua es tan cálida, me encanta. Perdón. Sí, todos estamos húmedas. ¡Woohoo! ¡Oh, Ayaka, te ves genial con tu cabello decaído! Gracias. Rara vez me muestro en alguna parte de esta manera. No creo que se vea muy bien. ¡Sin sentido! Tienes un cabello precioso. Siempre se ve bien. ¡Oh, gracias! Mi cabello siempre se ve terrible cuando me pongo húmeda. Desearía que tuviera un cabello como el tuyo. Lo mismo... Lo mismo. Solía querer tener el cabello más largo, pero siempre era una molestia. Tuve que lavar y cepillarlo todo el tiempo. Era molesto. Lo que tengo ahora es la máxima longitud con la que puedo lidiar. ¡Lo entiendo! Con mi cabello teñido me alegro de que sea corto. Tener un cabello más largo teñido es agotador. ¿Qué ocurre, Eri? Hablando sobre cabellos elegantes me recuerda a Alucard. ¡Oh! Quiero decir, su cabello es increíble. Si solo su personalidad fuera igual de buena. Sí, eso ayudaría mucho. Ya veo. Sigues pensando sobre él. Bueno, sí, me gustaba. Pero él eligió ser un imbécil en su lugar. Sigo queriendo intentar... Entenderme con él aún así. Buena suerte con eso. Intentar hacerle ser menos hostil hacia nosotros ciertamente es la cosa más lógica para hacer. Realmente no soy una gran fan de la lógica. Solo estoy haciendo lo que siento correcto. Es el amor. Ya veo. Tú realmente te preocupas por él. Eso es bueno. Realmente espero que puedas hacer que escuche. Gracias. Bueno, al menos puedo cutillar sobre él tanto como quiera. ¿Sabes? Si estamos en el tema del cabello, le vi recientemente antes de que él terminara de hacer su cabello. Él se puso tan molesto. Fui hilarante. Puedo imaginar. En cualquier momento que hablas sobre Alucard, él parece como una persona realmente divertida. Desearía que él fuera de esa manera más a menudo. Nada te detiene de mofarte de él incluso ahora. ¿Sabes? Esta terquedad y seriedad que él muestra todo el tiempo es gran material para risas. Veo que sabes un poco sobre teoría de la comedia. Cierto, la seriedad puede ser un catalizador genial para risas cuando es confrontado con algo de tontería. ¿Y tú eres ese elemento tonto que es contrastado con él? Me gusta siempre esa dinámica. ¡Ya me atrapaste! Podríamos ser un dúo cómico, ¿sabes? Eso sería algo más. Realmente me gusta cómo puedes volver todo en risas, Eri. Es una buena habilidad. Sí, viene de mano. Ok, chicas. Así que hemos hablado sobre nuestro cabello, ¿verdad? Ahora es momento para otras partes del cuerpo. Oh, oh. ¿Qué partes del cuerpo? ¡Vamos! ¿Nunca habéis visto un episodio de baño en un anime? ¿O un evento bonus de baño en un videojuego? Supongo que los he visto un poco, pero ¿qué es lo que tiene que ver con algo? Oh, oh. ¿Qué es una cosa que las chicas en los baños siempre hablan? ¿En política? ¿Chicos? ¿O otras chicas? ¿Rin está interesada solo en chicas? ¡No! ¡Todos estáis equivocadas! ¡Son sus pechos! Oh. ¿Pechos? ¿Tú quieres decir tetas? Oh. Tetas, tetis, melones. Cualquier manera que quieras llamarlos, ¿eh? ¿Por qué queríamos discutir eso? Porque es la cosa estándar para hacer. Además, es divertido. Eh, no veo mucha diversión en eso. Las tetas son solo tetas. ¿Qué hay que discutir? ¿Todo tamaño, forma? Por ejemplo, dos chicas presionan sus pechos juntos y comparan cuál es más firme. Eh, I think I passed. Thank you. O podríamos tomar una cinta de medidas y ver nuestro tamaño de busto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces la chica con los pechos más grandes se mofaría de aquella con los más pequeños. Ella la llamaría, eh, plana y sin tetas y cosas. Eso es cruel aún así. Pero entonces la otra chica atacaría de regreso. Ella la llamaría una vaca gorda. Y entonces la primera chica se pondría súper sonrojada y furiosa. ¿Eso solo suena como una manera de arruinar una amistad? ¿Por qué alguien haría eso? Por supuesto, una de las chicas intentaría agarrar los pechos de las otras. Ella iría a hortadillas bajo el agua y entonces atacaría. Y entonces la chica que agarró se reiría en terror e intentaría huir. Bastante segura de que eso es acoso sexual. Eh, ¿sabes lo que dicen? No hay leyes en el anime. Así que, ¿cómo suena esto? Perfecto para un baño de todo chicas, ¿ah? No, no realmente. No es interesante. ¿Pero por qué? Nene, estaremos, no estaremos haciendo nada de eso. Todas nos respetamos y a nuestra anatomía corporal. Además, no haríamos algo para destruir nuestra amistad, especialmente en una situación como la nuestra. Eso es solo diversión inocente. No destruiría ninguna amistad. Nene, por favor, para. Tú estás actuando como una macabra. O como un personaje femenino escrito por un tipo viejo. Sí, eso es lo que pensé también. Ok, ok. Solo estaba intentando ser divertida. Yis, nunca haría algo que no quisierais, lo prometo. Solo quiero que todas nosotras nos divirtamos. Lo apreciamos eso. Estoy segura de que podemos encontrar alguna manera de divertirnos que estará bien con todas. ¿Sabes? Tengo una idea mejor que agarrar las tetas de alguien. Prueba esto. No, no me hagas cosquillas. Cosquillas, cosquillas, cosquillas. Eso lo prefiero más. Para, lo siento. De ninguna manera. ¿Deberíamos detenerla? No lo sé. Parece como que se están divirtiendo. No. A ver que pare. Creo que Nene de alguna manera lo merece. Bueno, supongo. Lo siento, lo siento. No diré nada macabro más. Solo por favor, para. Bueno, ok. Me divertí de cualquier manera. No puedo creer que eso funcionó. Pero tú tienes que prometer que te comportarás, Nene. De otra manera, desataremos a Eri de nuevo. Lo prometo, lo prometo, ok. Eri es la solución a todo. Ella es peor que una multitud hostil en un espectáculo. Recuerda, siempre estoy observando. De alguna manera tengo miedo de ti. Mejor no estar en su lado malo. Mejor no estar en su lado malo. ¿Quizá debería solo hacer cosquillas a Alucar hasta que él cambie de manera? No intenté. No funcionó. Él parece ser completamente inmune a las cosquillas. Oh, tío. Eso es desafortunado. Bueno, puede ser... Bueno, puede... Puede ser tan fácil, supongo. Ok, regresemos a disfrutar el agua. Tienes razón, el baño es perfecto. Sí, el agua caliente es genial. Me gusta el agua también. Aún así, es una pena que no puedas pescar aquí. ¿Pescar? ¿En un baño? ¿Cómo? Bueno, en un verdadero pescador. Puede pescar en cualquier parte, dicen. ¿Qué es lo que vas a pescar? ¿Una barra de jabón? Es cierto que no hay ningún pescado aquí. Eso es por lo que estoy infeliz. ¿Dónde se baña Rin? No sabía que estabas interesada en pescar, Rin. Sí, es un hobby inusual mío, supongo. Me gusta porque es relajante. Tu cerebro puede descansar un poco después de una semana de trabajo duro. ¿Cualquier cosa que funcione para ti? Sí, si tú lo disfrutas, entonces estamos felices por ti. Para ser justa, hasta recientemente ni siquiera pensé que echara de menos pescar. Mi mente ha estado más ocupada con otras cosas. Eso es comprensible. Este lugar exactamente no es el mejor de los hobbies. Lo que sucedió recientemente, ¿te recordó a ello? Ah, encontré varias cañas de pesca de alta clase en el castero de herramientas. Son mejores que algo que alguna vez he tenido. Así que pensé que sería bueno probarlas. Pero incluso con todos los lujos que tenemos aquí, no hay una charca de pesca interna. Eso es una pena. Ah, eso es raro. Estuve ahí varias veces, pero nunca las vi. Ni yo tampoco. Estaban ocultas debajo de capas de cosas. Supongo que mi sentido de pesca me habló. ¿Tienes sentido arácnido también? Y es... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.